Es una jornada dirigida especialmente a los productores apícolas y a los productores hortícolas de la agricultura familiar. Es una jornada de buenas prácticas agropecuarias, donde es la primera vez que este grupo de productores ingresan, es el segundo año que ingresan al programa, y esta capacitación es uno de los requisitos para que ellos puedan acceder al beneficio de hacer las buenas prácticas agropecuarias en apicultura y en la agricultura familiar. En ese sentido, ¿qué temáticas, qué ejes se están abordando? Bueno, desde la explicación del programa, en qué consisten las buenas prácticas agropecuarias, y un enfoque agroecológico destinado también a la agricultura familiar, y va a haber un panel de una mesa sobre asociativismo y experiencias de gente que ya certificó en forma cooperativa en buenas prácticas. Y por la tarde, en la parte de apicultura, vamos a hacer un taller práctico en el apiero experimental sobre las buenas prácticas aplicadas al control sanitario de las colmenas.